Muy bien, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a hablar del análisis sísmico, que puede ser estático o dinámico. Muy bien, estimados estudiantes, nosotros estamos siguiendo una secuencia en este curso, entonces hemos empezado con o viendo los criterios de diseño sismo resistente, teniendo presente nuestra ubicación geográfica, nuestra realidad sísmica. Hemos dicho que siempre debemos estructurar con un criterio sismo resistente, luego hemos realizado el predimensionamiento de elementos estructurales, entonces ahora lo que viene es hacer el análisis, el análisis sísmico, y en este caso el análisis sísmico lo que nos va a permitir es conocer, estimar, conocer la magnitud de las fuerzas de sismo que van a estar actuando sobre nuestra edificación. Y obviamente si hay una acción, esa acción va a generar algo, en este caso son esos conocidos elementos mecánicos o más conocidos por nosotros como fuerzas normales, o fuerzas cortantes y momentos flexionantes, eso es lo que produce una carga en un elemento estructural, puede ser una viga o una columna, en este caso serían elementos estructurales de madera. Bueno, en el caso de Perú, todos estos análisis se realizan según la norma técnica de 0.30, la norma de 0.30 nos dice en qué casos podemos nosotros realizar un análisis sísmico estático, o en qué casos amerita hacer un análisis sísmico dinámico, entendiendo que el análisis sísmico dinámico, ¿no?, es un análisis más refinado, porque en realidad, ¿no?, la carga de sismo es una carga dinámica, ¿no?, ¿ok?, por eso el análisis sísmico dinámico es más exacto, digamos, ¿no?, es más representativo en comparación a un análisis estático, porque ahí trabajamos con cargas estáticas equivalentes, ¿no?, ¿ok?, entonces, bueno, esto está establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la norma o del reglamento nacional de edificaciones. Entonces, en la norma técnica de 0.30, ¿ok?, muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Contenido. Muy bien, estimados estudiantes, lo que vamos a ver en esta clase son temas relacionados al análisis sísmico estático, análisis sísmico dinámico, luego veremos los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. El análisis sísmico estático consiste en determinar una fuerza cortante basal actuando en la base del edificio, ¿ok? Esto nosotros lo vamos a obtener, ¿no?, en este caso a través de esta expresión que ustedes están viendo, ¿no?, que multiplica un coeficiente sísmico por el peso de la edificación, ¿ok? En el coeficiente sísmico nosotros vamos a encontrar los conocidos como parámetros sísmicos, ¿ok?, parámetros de zona, de uso, el factor de amplificación sísmica C, que tiene que ver con el periodo de la edificación y un parámetro de suelo, ¿no? Todo eso dividido entre un coeficiente básico de reducción sísmica, ¿no? Entenderán que nuestra norma trabaja con sismos reducidos, ¿ok? Si nosotros no incluyésemos este coeficiente de reducción sísmica, simplemente obtendríamos estructuras muy robustas, ¿no?, que no serían ni técnicas ni económicamente viables, ¿ok? Entonces, esa es la forma de, en este caso, obtener el valor de la fuerza cortante basal en el... actuando en la base del edificio, valga la redundancia, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer ahora es realizar la distribución de la fuerza sísmica en altura, ¿no? Entonces, una vez que se calcula la fuerza cortante basal total actuando en la base del edificio, corresponde, en este caso, como siguiente paso, realizar la distribución en altura, ¿no? Estas fuerzas que vamos a distribuir son un porcentaje de la fuerza cortante basal y que van a estar actuando a nivel del diafragma rígido, que vendrían a ser las losas, ¿no? Por eso es importante que una edificación tenga diafragmas rígidos, ¿no? Ok, en un punto del diafragma rígido conocido como el centro de masa, ¿no? Es un punto, obviamente, imaginario, donde se concentran todas las masas del edificio, ¿ok? Y como ustedes están viendo en el gráfico, estas fuerzas se van incrementando, ¿no? En la medida en que vamos creciendo. ¿Qué implica? Que en la base actúa un menor porcentaje de fuerza cortante, ¿no? Comparado con los últimos niveles en donde actúa un mayor porcentaje de la fuerza cortante basal. Entonces, para calcular esto, bueno, la norma nos dice, la fuerza en cada entrepiso lo puedes calcular, ¿no? Como un porcentaje de la fuerza cortante basal. Y ese porcentaje es alfa i, ¿no? Es un porcentaje en realidad, ¿ok? Y ese porcentaje alfa i se calcula también con una expresión que nos da la norma, ¿ya? En cuyo numerador, miren, es un cociente, en cuyo numerador vamos a tener el producto del peso por alturas acumuladas, ¿ya? No son alturas de cada entrepiso, sino son alturas acumuladas. En este caso elevado a una potencia k, ¿ok? Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Dividido, en este caso, entre la sumatoria, ¿no? En este caso de estos mismos productos que están en el numerador, ¿no? La sumatoria, pero ya de todos los niveles, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma estaremos calculando alfa i, que es un porcentaje, hemos dicho, ¿no? Entonces, k, k que está presente en esta expresión, está relacionado al periodo fundamental de la edificación. Y, bueno, si el periodo es menor o igual que 0.5 segundos, porque el periodo se mide en segundos, en tiempo, ¿no? k será igual a 1, pero si el periodo es mayor que 0.5 segundos, k lo calcularemos como 0.75 más el 50% del periodo fundamental, ¿ok? Pero, este valor no debe superar el valor de 2. Entonces, esa es la forma, estimados estudiantes, de realizar la distribución de la fuerza cortante basal en altura. Gracias. En el caso del análisis sísmico, estimados estudiantes, hemos dicho que es un método más refinado, ¿no? En comparación al método de fuerzas estáticas equivalentes, ¿ok? En este caso, este método lo que hace es combinar los modos de vibración de una estructura y los espectros de diseño, ¿no? ¿Ok? Es un método, ya lo hemos dicho, más refinado, porque considera, en este caso, la característica de rigidez de la estructura, ¿no? Propiedades inerciales y también propiedades de amortiguamiento, ¿no? Por eso que, es por eso que se dice que este método es un poco más, o es más refinado en comparación al otro método. Para nosotros realizar el análisis sísmico de una edificación, ¿no? Debemos construir nuestros espectros de diseño o espectros de pseudoaceleraciones según la norma técnica de 0.30, ¿no? Este espectro, digamos, ¿no? Lo vamos a construir a partir de la interacción, como ustedes están viendo en el gráfico, de las aceleraciones y diferentes valores de el periodo fundamental de la edificación, ¿ok? Partiendo de periodos cortos hasta periodos, digamos, los periodos máximos, ¿no? Que desde cierto punto ya son constantes, ¿no? Porque estas líneas tienden hacia el infinito, nunca van a llegar a ser 0. Esa es la característica, ¿no? Entonces, bueno, el periodo, el periodo se calcula, ya sabemos, como en este caso es tiempo, ¿no? Es tiempo, es el tiempo que le toma, en este caso, a la edificación en realizar un movimiento completo, ¿no? Durante un sismo, ese es el periodo. Entonces, podríamos ir variando para diferentes periodos y, bueno, también en función a eso va a variar las aceleraciones, ¿no? En las aceleraciones nosotros incluimos, por decir, el parámetro sísmico C, que es el factor de amplificación sísmica, que depende bastante del tema del periodo, ¿no? Entonces, vamos a tener también la variación de las aceleraciones en función del periodo, ¿no? Ok, entonces, la aceleración, están viendo ustedes que se calcula con los mismos parámetros sísmicos, que nos da la norma de zona de uso, ¿no? C, que es el factor de amplificación sísmica, parámetros de suelo, del tipo de suelo, y, como se trata de un sismo reducido, el coeficiente básico de reducción sísmica, ¿no? En este caso, ya no se multiplica por el peso de la edificación, como lo hacíamos en el método de fuerzas equivalentes, sino que acá se multiplica por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, estimados estudiantes, estos espectros, ¿no? Que en este caso se han construido para la ciudad de Huancayo, y para los diferentes perfiles de suelo, ¿no? Podemos apreciar que, por decir, para un mismo periodo, miren, digamos que nos ponemos en un periodo de un segundo, ¿no? Un segundo. Si nosotros trazamos una línea vertical, vamos a tener que para el perfil de suelo muy rígido, que es el S sub cero, ¿no? Vamos a tener una menor aceleración en comparación a los otros perfiles, ¿no? Menor al perfil de suelo rígido, al suelo intermedio y al suelo blando, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? En suelos muy rígidos, los periodos son cortos y también las aceleraciones serán menores, ¿no? Serán menores, ¿ok? Estamos hablando de los valores que se muestran ahí en el eje de las ordenadas, ¿no? Ok, entonces, de eso se trata el generar un espectro, ¿no? Es algo que se construye a partir de las aceleraciones y los diferentes periodos. Ok. Estimados estudiantes, Entonces, ahora veremos un tema relacionado a la fuerza cortante mínima, que también está relacionado al método de análisis dinámico, ¿no? Ok. O al análisis sísmico de una edificación. Entonces, la norma nos dice que nosotros debemos trabajar con una fuerza cortante mínima, ¿no? Entonces, la norma nos especifica que si nuestras estructuras o si la estructura que estamos analizando es una estructura considerada como regular, Obviamente, después de haber hecho el análisis de irregularidades, ¿no? Nosotros debemos considerar el 80% de la fuerza cortante estática, ¿no? Y si la estructura fuese, en este caso, irregular, tendríamos que trabajar con el 90% de la fuerza cortante estática, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que menciona la norma. También la norma nos indica unos valores de excentricidad accidental. En este caso, debe ser como máximo el 5% de la dimensión, de las dimensiones en planta de nuestra edificación o de la edificación que se está analizando, ¿no? Ok. Entonces, eso también es algo que menciona la norma. Muy bien, ahora hablaremos de los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad, ¿ok? Para nosotros poder determinar los desplazamientos laterales, ¿no? Según la norma técnica de 0.30, debemos multiplicar, ¿no? Por 0.75 del valor del coeficiente de reducción sísmica, ¿no? A los desplazamientos que hemos obtenido en el análisis lineal y elástico, ¿no? Eso es un requisito, ¿no? Ok. Y eso es en el caso de las estructuras regulares, vuelvo a repetir. Y en el caso de las estructuras irregulares, nosotros debemos multiplicar por un valor de 0.85R, ¿no? Ok. Muy bien, de esa manera obtendremos los desplazamientos laterales, ¿no? Ahora, ustedes están apreciando también acá, ¿no? Una tabla que está en la norma técnica de 0.30, la tabla 11, ¿no? En la cual podemos ver los límites para los diferentes sistemas estructurales, ¿no? En este caso, límites relacionados a las distorsiones, ¿no? O los drift, conocidos también como drift, distorsiones o derivas, ¿no? También derivas de entrepiso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, se calcula dividiendo el desplazamiento relativo del entrepiso entre la altura del entrepiso, ¿no? Entonces, eso debemos compararlo con estos límites. Que en el caso de la madera es de 0.01, ¿no? Es un valor adimensional, ¿ya? Nuestros límites son valores adimensionales, ¿no? Muy bien, por ejemplo, acá ustedes están viendo un ejemplo de una, digamos, del control de desplazamientos, de una edificación de tres niveles, ¿no? En el que claramente se puede ver, ¿no? Que esos desplazamientos están superando, ¿no? El límite permitido que es de 7 por 1000. Estamos viendo el ejemplo de una estructura de concreto, ¿no? De concreto armado. Entonces, en este caso se entiende que la rigidez lateral de esta edificación, ¿no? No es lo suficiente, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros incrementar esa rigidez lateral. Eso se hace incrementando, obviamente, el área de los elementos resistentes o la resistencia del material, ¿no? Esas son las formas en las que nosotros podemos incrementar la rigidez lateral de una edificación para que ésta pueda estar dentro de los límites, ¿no? Esa es la idea, ¿correcto? De la teoría a la práctica. Chicos, estos temas que nosotros hemos visto, obviamente, no son temas académicos nada más. Son temas que se aplican en la vida diaria, ¿no? Del ejercicio, de la profesión. ¿Ok? Por decir lo que ustedes están viendo en imagen, ¿no? Obviamente, es una parte de lo que vendría a ser una memoria de cálculo en estructuras, ¿no? Y en esta parte, justamente, ustedes están viendo cómo se ha realizado la determinación de la aceleración espectral, ¿no? Los parámetros sísmicos que han empleado. Y, bueno, cómo se determina, en este caso, el espectro de pseudoaceleraciones para los diferentes periodos, ¿no? Haciendo variar, en este caso, el periodo fundamental, ¿ok? Algo que va a variar es el periodo, ¿no? O están viendo también cómo cambia el factor C. Están viendo cuando el periodo fundamental es menor o igual que el periodo corto en el suelo, C vale 2.5, ¿no? Y si el periodo está entre el periodo corto y un periodo, digamos, largo en el suelo, C se calcula de otra manera. Y cuando el periodo es mayor, que en este caso, que el periodo largo en el suelo, estamos también ante el valor de C, ¿no? O cómo calcular C de diferente manera, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros sísmicos, lo que va a variar es el valor de C en función del periodo, ¿no? Y, bueno, los periodos en el eje de las abscisas, pues, van a ir variando. Digamos, vamos a tener diferentes valores de periodo, ¿no? Entonces, en función a eso, construiremos nuestro espectro de pseudoaceleraciones, ¿ya? Entonces, es algo que se hace en la vida real, ¿no? Por eso decimos que se aplica, ¿no? Es de aplicación directa todos estos temas que hemos ido aprendiendo. De la teoría a la práctica, ¿no? En este caso, por decir, se está viendo una comparación, digamos, entre una estructuración inicial, ¿no? Fíjense ustedes, solo con columnas, ¿no? Esta es una estructuración inicial donde solo hay columnas y columnas en una sola, digamos, con peraltes en una sola dirección, ¿no? Por otro lado, tenemos la estructuración final, digamos, la estructuración ideal, que en este caso es ya considerando elementos resistentes que nos permiten dar rigidez lateral en ambas direcciones, ¿no? Tenemos ya columnas en L, columnas en T, eso es muy importante, ¿no? Entonces, en el primer caso, se puede notar que para la dirección Y, obviamente, las derivas superan el máximo permitido, ¿no? Superan largamente. Entonces, se ha tenido que reforzar y en el segundo caso ya se ve, ¿no? Para la misma dirección, ¿no? Las derivas que están dentro de los rangos permitidos, ¿no? ¿Ok? O dentro de los límites. Entonces, eso es lo que debemos buscar en nuestros proyectos, ¿no? Hacemos el análisis, realizamos el control de desplazamientos y así nos debe quedar, ¿no? O sea, dentro de los límites. En el caso de madera, ya saben, es 0.01, ¿no? El límite. No debemos superar ese valor. ¿Ok? Muy bien. Como conclusiones de todo esto, estimados estudiantes, ¿no? Hemos visto que tenemos dos métodos, ¿no? Para el análisis sísmico. Uno es el método sísmico estático, ¿no? Método de análisis estático, ¿ok? Que considera cargas de sismo estático equivalente, ¿no? Hemos dicho que este método es un método limitado, limitado a ciertos sistemas estructurales y a ciertas zonas sísmicas, ¿no? A diferencia de este método, el sistema, perdón, el método de análisis sísmico dinámico. Esto es un método que aplica a cualquier tipo de edificación, ¿no? Y bueno, en este caso consiste en aplicar unas aceleraciones espectrales, ¿no? Que van a variar en función del periodo de la edificación, ¿no? Periodos cortos, estamos hablando de aceleraciones máximas, ¿no? Y en la medida en que vaya subiendo el periodo, ¿no? El valor del periodo, en este caso, de la edificación, pues las aceleraciones también se van reduciendo, ¿no? Eso es lo que podemos entender gráficamente de lo que viene a ser un espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? Muy bien, chicos, eso es lo referente al análisisismo resistente de estructuras. Gracias. 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 Gracias.